El seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? tiene el objetivo principal de enseñarle las herramientas fundamentales, gráficas y técnicas que debe utilizar para identificar oportunidades y para tomar mejores decisiones de trading y también mejores decisiones de inversión. No requiere experiencia o educación previa en temas como la economía, las finanzas o las inversiones. Tendrá la oportunidad de aprender y comprender claramente cuáles son los hábitos y las habilidades que debe desarrollar y construir para convertirse en un mejor inversionista. La idea principal es que usted construya criterio propio, forme el carácter y aprenda a desarrollar un negocio sin sufrimiento. Cuando invertimos o hacemos trading en los mercados financieros estamos arriesgando mucho más que el dinero, estamos arriesgando la posibilidad de desarrollar un negocio que potencialmente nos puede generar prosperidad o incluso cambiarnos la vida. De nada sirve tener dinero para invertir si no sabemos invertir, de nada sirve tener algo de dinero para invertir si no tenemos las ideas claras y si además estamos expuestos a las opiniones y los consejos de otras personas que no saben de lo que hablan. Nuestro seminario como invertir en bolsa para no expertos lo podrá tomar en su versión online, en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. Es 100% en formato video, tendrá acceso a la sección de preguntas frecuentes y tendrá soporte. Si durante o después de realizar el seminario quedan temas o preguntas sin resolver, usted podrá enviarnos todas las preguntas que sean necesarias a nuestro correo electrónico y nosotros rápidamente se las resolveremos. Este seminario también lo podrá realizar en su versión presencial en las ciudades de Barcelona y de Madrid en España, en las fechas previstas en nuestro sitio de internet. Si usted desea asistir a nuestro seminario presencial, usted puede tomar ya mismo el seminario online y esperar hasta la fecha de nuestro próximo seminario presencial en Madrid o en Barcelona y utilizarlos como refuerzo sin costo adicional. Usted podrá realizar el pago de este seminario con tarjeta de crédito, con tarjeta débito a través de los botones comprar de Paypal y de PayU que encontrará en nuestra tienda virtual. En el caso de Paypal no necesita tener una cuenta con ellos, será igual que cuando reservamos un hotel o compramos un tiquete de avión a través de internet. El pago también podrá realizarlo a través de transferencia bancaria a nuestra cuenta en el banco Deutsche Bank en España o a nuestra cuenta en el banco de vivienda en Colombia. También podrá realizar el pago a través de giro desde el exterior, utilizando compañías como Western Union o MoneyGran o el sistema de UPU electrónico. Podrá encontrar todos los detalles de los diferentes sistemas de pago en nuestro sitio de internet. Tenga en cuenta que este pago le servirá tanto para el seminario virtual como para el seminario presencial según sea el caso. La primera inversión que todos deberíamos hacer cuando comenzamos no es en los mercados sino en nuestra cabeza. Todo lo que arriesguemos en bolsa debe ser proporcional a lo que sabemos y entendemos de la bolsa. Si todavía no sabe nada es mejor que todavía no arriesgue nada. Lo principal cuando comenzamos es nuestra educación. Incluso si ya lleva un tiempo realizando operaciones de inversión o operaciones de trading y todavía no despega, le sugiero educarse para que aprenda lo que le hace falta. Si tienen inquietudes o preguntas, escríbanos a info.experium.es Me despido, soy Ángel Lurico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima.